Hoy sábado quiero invitarles que miremos este templo aquí en medio del campo, una iglesia muy linda, iglesia adventista del séptimo día. Aquí va mi esposa y vamos a mirar en la parte de adentro como nos reciben los hermanos. Así que vemos y queremos que ustedes nos acompañen a este servicio. Dios les bendiga grandemente. ¡Feliz sábado! Gloria a Dios, gloria a Dios, él mora en la alabanza de su pueblo, se goza al oír nuestro clamor. Concéntrate en él, empieza a cantar, su presencia con poder desesperar. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.